Nunca ordenaré mi primera clase. Era la primera vez que visaba un escenario. El maestro estaba en la platea, nos miró a todos y nos dijo, bueno, vamos a comenzar con lo que se llama una improvisación. Para esto tienen que concentrarse, internarse en el fondo de sí mismos y hacer de cuenta que son trineos. ¿Trineos? Sí, trineos. Es invierno, está nevando y ustedes se van deslizando por la colina. ¿Listos? Vamos. De lunes a viernes tratamos y tratamos de sentir la nieve, sentir el nieve de las manos frías. De lunes a viernes tratamos y tratamos de sentir la nieve, de sentir el nieve de la pulmonía. Y yo miré hacia dentro de mí para ver si sentía, y yo miré hacia el fondo de mi iluminada. Yo no podía, yo no podía, y todos susurraban. Uy, yo siento el aire, siento la nieve, tengo fría. Ay, yo no voy, moría. Y el maestro se acercó y dijo, a ver, y usted, ¿qué es lo que ha sentido? Yo, yo dije nada, no siento nada, seguro nada, entonces prueba otra vez. Yo no supía, hago nada, pues lo que hacía que parecía una estupidez. Pero entonces pensé, bueno, es solo la primera clase, tal vez tengo indivisiones, y además, nadie en clase sabiendo. En la clase siguiente tratamos y tratamos de sentirse fiesta, se sintieron mesa y el lado de empresa. El maestro se acercó desde el ángel, los cinco, cuatro grados. Muy bien, todos. Menos esa. Y yo miré hacia dentro de mí para ver si sentía, y yo miré hacia el fondo de mi iluminada. Yo no podía, yo no podía. Entonces el maestro se acercó y me dijo, mire, querida, ya sé que esto es muy difícil, pero todos hemos pasado por aquí, incluso yo. Usted tiene que pensar en la recompensa. Yo, yo nunca olvidaré la noche en que debuté en el teatro. Mi primer papel, y se le cómoda. Sí. De cómoda, lo hice y seis. Y me compeneple tanto con el personaje, que en el segundo acto, se me salieron los cabrones. Pero en la clase siguiente, yo seguí sin sentir nada. Y cuando estabas más desorada, mis compañeros me hicieron avergonzar. Todos decían, no sienten nada. Y nunca más desorada, y nunca más me responden ni de llorar. Entonces el maestro vino y me dijo, mire, va a ser mejor que no venga más. Usted nunca será una actriz. Nunca. Nunca. No. 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 Si sentir. Nada. ¡Ah!